Hola a todos gente, soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta en el canal en un vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo que es una locura porque es una victoria en un torneo competitivo que se organiza cada año Cada año digo, ay Dios mío tío, ¿qué me pasa? Cada mes, perdón, se llama Chelmania Y básicamente en este torneo es un torneo de squads en partidas privadas con los mejores jugadores del mundo con más victorias Mi equipo constaba de dos hispanohablantes, Kato y Strong, que tienen los dos más de 4.500 victorias creo Y un francés que se llama Heavy algo, no me acuerdo como se llamaba, que también es bastante bueno Y nada gente, os voy a dejar por aquí la victoria que consigo en el torneo Básicamente para que sepáis el resultado, pasamos a la final y en la final del torneo quedamos terceros Y tuvimos muy mala suerte porque quedamos terceros solamente a 3 puntos de los dos equipos que quedaron delante nuestra Y fuimos todo el torneo por delante en primera posición Pero justamente estaréis viendo en pantalla ahora mismo lo que nos pasó Que básicamente no llegamos ninguno de nosotros a la final justamente en la última partida Y eso ya pues nos hizo no poder puntuar ni conseguir la victoria Ok No, fuck Oh no, la waifu Vale, o sea, hay uno que No, no pase No Hay una waifu que se ha eliminado también Joder, nos hemos eliminado dos, tío, de tres que se eliminan Me cago en todo, tío Que por cierto, los dos primeros equipos, vale, quedaron empatados a puntos Y tuvieron que desempatar en una partida Que llegaron a una montaña mascareta dos contra cuatro Y vais a ver lo que pasó porque yo me quedé flipando Atención al final del torneo, gente Maybe we should have done instant final Yeah Now it's just a 2v4 Alright They dragged me down Not much you can really do here Once you get to it Oh, he missed Oh, he missed Let's go If they win a fucking 2v4 If they win a 2v4 This team can never live it down Oh, he full popped you though Wait Hold up Hold up I'm going, I'm not going for it Uh-huh, you're going around Smart, smart I'm going to eat Oh, you get that, you get that Let's fucking go, baby Let's fucking go Oh my god 2v4 by the way Oh my fucking god Y nada, gente Después de esto Vais a ver la partida que gano Contra esta gente Que son todos buenísimos Y nada Espero que os guste mucho el vídeo Seguramente cada mes participe en estos torneos Así que dejar un like Apoyarme Y la verdad es que estoy muy ilusionado con Fall Guys Ahora porque hay un montón de torneos Un montón de competiciones Y bola un montonazo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Dejar un like Suscribiros al canal de YouTube Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Me ha hecho algo mal No, joder No Ok Nice Ok Hola Ok Ok T국kan El Ancontном Wow Wow Te 결 Pregri suis No. F***. No. Vale. Vale. Estamos todos ¿no? Si. Bien. Bueno. Bueno. Da igual. Nos igualamos ahí en la puerta. Bueno. Uh. Cierto. Si. Vuelan. No te creo. Se me ha caído el personaje. No. No. No creo que clasifique. No. Yo. Yo no estoy. Oh si. Si. Si que estoy. Si. Ostras. Vamos. Se ha quedado un pato en el ultimo. En el ultimo. Dios. Ya. Le pego un caramelo ¿no? Que suerte. Pero. 8. 7. Asiento. Uf. Va a estar complicado los 4. F***. Me empujan mucho. Se puede levantar por favor No, no puede ser Yo voy un poco más Pero creo que remonto Ok Mierda, no No pide el 20 Ni siquiera lo hago No, no ¿Cómo vayas? No, bro ¿Qué pasa solo? ¿Y Heavy? Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Yeah Si gana que gane el pato ¿No? Bueno, es que tengo que ganar si o si Bueno, no sé No, no No, no 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 ¡Gracias! ¿Muerto uno? Ok Ya clasificamos ¿Sí? Sí, ya clasificamos Bien Nada más tenía que morir ese que murió primero Pues ya estaría bien Seguire No 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 Okay Por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!